Gracias a una encuesta, que hicimos en el canal Clubes del Mundo, ha sido elegido, el equipo francés de Loges en Niza, para hacer un vídeo. Su nombre completo es, Olympique Gymnastique Club de Nice, y juega actualmente en la Liga 1 de Francia. Desde 1927 hasta 2013, el Niza jugó sus partidos de local, en el Estadio Municipal de Urray, generalmente abreviado como simplemente, el Estadio de Urray. El Estadio de Urray ha pasado por muchas renovaciones, la más reciente en 1997, y tuvo una capacidad para 17.415 espectadores. El estadio era popular entre los partidarios, por estar ubicado en el centro de la ciudad, pero sufría por su antigua estructura y su pequeña capacidad, ya que el área metropolitana de Niza, tiene más de un millón de residentes. Finalmente, en 2013, se inauguró el nuevo estadio, el Allianz Riviera, donde el Niza juega desde entonces. El viejo estadio fue demolido. La apertura del nuevo estadio, se produjo en septiembre de 2013, acogiendo la séptima edición de los Juegos de la francofonía. El Allianz Riviera, se parece en su estructura, al Allianz Arena de Múnich. Tiene una capacidad para acoger algo más de 36.000 espectadores, y fue una de las sedes de la Eurocopa 2016. El Allianz Riviera, forma parte de la categoría número 3 de la regulación de infraestructuras de los estadios de la UEFA. El estadio acogió varios de los partidos de la Eurocopa 2016. El Ojecenis, fue fundado el 9 de julio de 1904, con el nombre de Gymnasty Club, como un club de gimnasia. En 1908 se crea la sección de fútbol. En diciembre de 1924 el club se fusiona con otro equipo de la ciudad, el Gaia Football Athletic Club de Niza, y el nuevo equipo se cambiará el nombre, por el The Olympic Gymnasty Club de Niza. Adopta el profesionalismo en 1932. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Niza se insertó nuevamente en la Segunda División, ganando su primer campeonato en la categoría de plata, en 1948, y logrando el ascenso a la Primera División, bajo el liderazgo del gerente austríaco Anton Marey. La década de 1950, sería sin duda, la más exitosa hasta la fecha, del Ojecenis. Después de dos temporadas terminando entre los diez primeros, el Niza, ahora liderado por el manager Ginlardi, logra ganar su primer título de la liga francesa, en 1951. El club estaba dirigido, por los internacionales franceses Marcel Domingo, Antoine Bonifazi, Abdelacid 24, y Winko Urteaux, así como el dúo argentino, Pancho González, y Luis Carniglia, y el sueco Péa Condirec y Serri Benzson. Niza ganó su primera liga, a pesar de terminar igualado en puntos con el Lille. Niza fue declarado campeón de liga, por tener más victorias, con 18, que las que tuvo el Lille, con 17. En la siguiente temporada, en 1952, bajo el nuevo entrenador Numan Doire, el Niza incluso gana el doblete, es decir ganar liga y copa. En la liga, el club defendió su título, reteniendo tanto a Burdeos, como al Lille. Mientras en la final de la Copa de Francia, el Niza derroto en la final al Burdeos, con un espectacular 5 a 3, marcando los goles por parte del Niza, cinco jugadores diferentes. Niza continuó con su carrera sólida, de éxitos en la década de los 50, al ganar la Copa de Francia por segunda vez en 1954. El club, ahora dirigido por un joven y desconocido Just Fontaine, se enfrentó a los rivales del sur, el Marsella, ganando por 2 a 1 en la final. En 1956, el Niza ganó la liga por tercera vez, después de ser perseguido durante toda la temporada por sus rivales, el Marsella y el Mónaco. Después de la campaña, Fontaine salió del club para ir a jugar al estado de Reims. Tres temporadas después, en 1959, el Niza vuelve a ganar la liga, ya por cuarta vez. El club terminó la década de los 50, con cuatro títulos de liga y dos trofeos de la Copa de Francia. Niz también apareció en la competencia europea por primera vez en la temporada 1956 a 57. En los 50, tuvo también sus mejores participaciones en competiciones europeas. Alcanzó dos veces los cuartos de final en la Copa de Europa. Y tanto en 1957, como en 1960, fue eliminado en las dos ocasiones por el Real Madrid, por un 3 a 6 en la eliminatoria global, en ambos casos. En las décadas posteriores, el Niza luchó para igualar el éxito de la década de 1950. Durante este tiempo, el Niza compitió regularmente en la primera división, con la excepción de dos temporadas en la segunda división, en 1965 y 1970, en las que consiguió ambos campeonatos. En 1973 y 1976, el Niza logró ser subcampeón de liga. Sin embargo, el club bajó de nivel en las siguientes temporadas, y no pudo evitar el descenso en 1982. En los 80, el equipo vio sus peores momentos, llegando a jugar incluso en la tercera división, proclamándose campeón de tercera en 1985 y 1989. Como recién ascendido a primera, en 1997, el Niza, consigue ganar su tercera Copa de Francia. En la final, el Niza derrotó al Bingham, por 5 a 4 en los penaltis. Aún así, no puede evitar un nuevo descenso en la misma temporada. El club pasó cinco temporadas consecutivas en segunda división, y regresó a la Ligue 1, para 2002. En el período previo a la temporada, el Niza no cumplió con los requisitos financieros, y posteriormente sufrió un descenso administrativo, que le llevó a jugar en la Champions League Nacional, el tercer nivel del fútbol francés. Sin embargo, después de lograr la estabilidad, principalmente debido a la venta de unos pocos jugadores, se permitió al Niza jugar en la Ligue 1, después de apelar con éxito, y desde entonces juega de forma ininterrumpida, en la primera división francesa. En 2006, llegó a la final de la Copa de la Liga en 2006, perdiendo ante Nancy por 1 a 2. Diez años más tarde, en 2016, un consorcio chino y estadounidense dirigido por Chen Le, y Alex Feng, compró el 80% del club. En 2018, el Niza llegó hasta los decisavos del final, de la Europa League, donde fue eliminado por el locomotive de Moscú. En junio de 2018, Patrick Vieira fue anunciado como entrenador del Niza, reemplazando a Luz en Favre. Jim Ratcliffe, presidente y propietario de Ineos, adquirió en julio de 2019, al club francés por unos 100 millones de euros. El Niza, es uno de los clubes del fútbol mundial, que tiene a un águila como mascota, y que utiliza en vivo, en algunas ocasiones. El Derby de la Costa Azul, es el nombre que reciben los partidos entre el Niza, y el equipo del Principado de Mónaco. Ambos son los dos equipos más importantes, y exitosos de la Costa Azul francesa, que es de donde deriva el nombre de la rivalidad. Con el Olympique de Marsella, mantienen otra fuerte rivalidad, entre equipos del sur de Francia. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el fútbol, dejad vuestros comentarios, y se agradecen vuestros likes. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia sobre el fútbol mundial. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.